La diputada del Pilar Medina, presidenta de la Comisión de Familia y Tercera Edad de la Cámara Baja, fue nominada por la Federación de Mujeres para la Paz Mundial para recibir un certificado como Embajadora de la Paz. La distinción le será entregada durante el foro denominado Desafíos del Siglo XXI, Educación para una Cultura de la Paz, a llevarse a cabo este martes 24 del Corriente en la Sala de Sesiones del Congreso de la Nación a partir de las 9 horas. Al ser abordada sobre el tema, la parlamentaria destacó que, a más de ser un honor dicha distinción, existe el compromiso de redoblar esfuerzos, especialmente a favor de la armonía de las familias paraguayas, pues, según ella, desde que entró al Parlamento Nacional, siguió haciendo lo único que sabe hacer, tratar de armonizar a las familias paraguayas y llevar mucha tranquilidad a las mujeres. La congresista destacó que, en realidad, es importante trabajar con otras mujeres, pero para no discriminar al sector masculino, hablando como familia. Y como presidenta de la Comisión de Familia y Tercera Edad, manifestó que se siente honrada por este reconocimiento y por el certificado que se le va a entregar para llegar a ser parte de los Embajadores de la Paz. La legisladora destacó que una de sus mayores preocupaciones se relaciona con las mujeres profesionales independientes que, por no tener respaldo, caen en manos de usureros a la hora de pedir créditos.